Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy estamos muy emocionados porque traemos el primer gameplay de Minecraft Dungeons Beta Así que pues vamos a probarlo, vamos a ver nuestras primeras impresiones y vamos a ver que tal está este juego Así que ya saben, antes de comenzar ya saben, reviten ese botón de like y aquí en los comentarios Pueden ver más Minecraft Dungeons de esta beta porque la verdad va a estar que flipas este juego Y también síganos en nuestras redes que están apareciendo aquí y también las tienen en la descripción Síganos para estar más en contacto Así que bueno, pues ya estamos en la pantalla principal donde pues estamos seleccionando el idioma Que si queremos que los enemigos sean rojos, este tipo de cosas Y el brillo, el brillo más o menos por ahí Y a ver, comenzamos con esto Ok, ok, creo que esto era del trailer, ¿no? De Minecraft Dungeons, como que algo, algo remoto Bueno, acá ya ve un poco para que lo vean ustedes y digan Oh vaya, qué bonito juego Oh vaya, qué bonito juego Oh vaya, qué bonito juego Pobrecito Pobrecito El hijo, se convirtió en el hijo hasta que al final el iligerio encontró algo que lo cambiara siempre el orb del dominio el orb del dominio si que dominio a la vez que esta pasando tengo todo el poder en mi si ok se hizo de los villager si no si ven asi quito pero peligroso no 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 Sí, ya que realmente no está capacitado para ello Y aquí estamos nosotros ¿Yo? ¿Yo? ¿Acaso seré yo el héroe de esta villa? Los hermanos, ¿Lio estás hablando del serio Minecraft Dungeons? ¿Yo? ¿Acaso lo estás diciendo yo? ¡Claro que queremos! Y pues ahí está, esto es el inicio de Minecraft Dungeons A ver, crear, bueno, escoger nuestro héroe ¿Quién queremos ser? Tenemos aquí diferentes, ¿sí? Y está bueno porque hay muchísima variedad Podemos ser prácticamente desde Steve hasta uno Con una skin ya más random Pues miren, este se ve bastante ad hoc A mí ahorita que yo me estoy dejando acá el bigotito por esta cuarentena Así que voy a escoger a él Porque se ve rudo, se ve que es un señor con experiencia Y que está listo para dominar Así que ya estamos listos Bueno, según esto se podía jugar en línea Estuvimos haciendo mi hermano y yo muchísimas, muchísimas cosas de verdad Para podernos conectar Pero por alguna extraña razón no se puede, no lo logramos Así que pues vamos a jugar de esta manera Nada más una sola persona Y pues vamos a comenzar Dice, viajando a Costa Calamar Vamos a pasar, yo creo que por el primer lugar Por el primer mundo de este Minecraft Dungeons A ver, ¿con qué? ¿Con qué nos encontramos? Ok Ok, son medio tocados Ok, los aldeanos nos necesitan Y obviamente aquí estamos armados de valor Aquí entramos Para lograrlo, mira Pecho de plata Muy bien Nuevo objetivo Ve a la aldea Perfecto Oh, ok Ok, es con click al parecer O con pura W No, mira, con W no se mueve, de hecho Ni con las flechas Mira, al parecer estando aquí en los arbustos Como que te camuflas de cierto modo Mata al zombie Y tu espada es efectiva En el combate cuerpo a cuerpo Usala para derrotar al zombie, ¿ok? Pues está un poco raro manejar así, ¿no? Ajá, puede ser que es por ser computadora No sé Tal vez cambie al ser en Xbox Y aquí lo tenemos ¡Oh! ¡Uy, una esmeralda! Pero sí Ya tenemos la primera esmeralda Aquí tenemos todo nuestro inventario Seguramente ahorita nos van a empezar A enseñar cómo usarlo Ok, un arco, una espada Perfecto Y nuestro mostacho ¿Qué es lo que importa? Tener estilo El mostacho como debe de ser Siempre reluciente Se puede manejar no nada más dando click Sino manteniendo el click apretado Sostenido Y moviendo el cursor Ok, ok, ok Muy bien Acá de haber cosas también así Como para descubrir Por ejemplo, esto no se rompe No Pensé que, ¿sabes qué? Como que esto me recuerda A los juegos de Lego En el cual puedes romper, por ejemplo, esto Aquí, papá, papá Y te dan como que tipo bloques Como que se me vino muy a la mente eso Entonces estamos en la aldea Que acaban de destruir Los Piyaguer O los... ¿Cómo le digo que se llaman? Tenían un nombre bastante, bastante extraño Así que, sí Prácticamente no se puede romper Nada de lo que encontramos Ok, dos caminos Dos caminos Creo que el izquierdo se ve cerrado Izquierdo se ve cerrado Sí, sí Vamos a explorar Ok, no hay nada Sigamos avanzando Pues podemos seguir caminando por acá ¿Qué tal? Buenas tardes Ok, es muro, es muro, es muro Con espacio ¿Damos vueltas? Sí, sí, sí Recoge flechas Necesitas flechas para realizar ataques a distancia Recoge el haz de flechas para conseguir Ajá, ok, ya están las flechas Unas cuantas Perfecto Vamos a ver Oh Haz de flechas Lo tenemos Con click derecho Ay, salió a volar ¿A dónde? A tu casa, chaval A tu casa, amigo Pero gracias por la esmeralda Ok, también había camino allá Sí, sí, sí Es de esas cosas que tú empiezas a dudar Hacia dónde es el correcto Mira, pues para acá también se ve abierto, eh También se ve abierto Bueno, pues vamos a golpear a estos mentes Creo que los zombies de momento No han demostrado ser un peligro extremo Un arco de lazo Flechas Flechas, los paramos aquí Vámonos Ay, solo es con uno Qué bueno Como debe de ser, ¿no? En la vida real Entonces, ¿qué hacemos? Mira, también se ve como cueva allá atrás No sé A ver, vamos para acá Mucho camino, mucho camino Mucho camino por descubrir Me causa conflicto Que no se puede entrar a las cabañas, eh Estaría bueno para ver Si hay cosas que saquear Bueno, no, porque somos los buenos, ¿verdad? Sí, mira, aquí se cierra el camino Ok, entonces vamos bien Pero no está mal No está mal Ir averiguando el mapa Y todo eso para ver Si no nos perdemos de nada Es correcto Así que, pues Avancemos por acá Está bastante bueno Creo que... Se ve padre, ¿no? Me gusta Con amigos puede ser más que divertido Pero lo quisimos intentar Pero no pudimos ¿Por qué eres así? No sale la misma cuenta ¿Por qué? Me pones una invitación Pero no se puede Y no se puede Y no sale que soy el mismo Son unos desgraciados, eh Eso hay que decirlo Esos bastardos me mintieron Es correcto Así, así estuvimos, eh Después de leer el correo de Pud ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Estos ya tienen velocidad Y dan más esmeraldas ¿Y para qué se ven las esmeraldas? Protege la puerta anterior Protege la puerta anterior ¿Cuál es la puerta anterior? No tengo idea Ah, ¿será esto que nos marca arriba? Sí, 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 sí ¿Sí no? ¡Opale! Más flechas Y un rico y delicioso Regeneración 28 de regeneración Ok, ok, ok Vamos por acá Ok, sí, sí, sí Tenemos que ir a proteger La puerta principal ¿O qué? La puerta anterior decía Pues hay que ir hacia allá Donde nos marcan Por algo nos ponen Esa flecha de allá No creo que sea nada Porque sí Exactamente Ok, pues Las gráficas Se ven bastante bonitas, eh Bastante Minecraft O sea, no pierde el toque De que estás jugando Minecraft Oh, mira Tienen su estatua De su fundador El señor aldeano Señor aldeano Señor aldeano ¡Ahí está! Aquí está la puerta Tú vas a hablar, ¿no? Se vive la emboscada ¡No! Solo somos uno ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que traen? El señor del mostacho Subes de nivel Punto de... ¿Qué? Encantamiento obtenido Perfecto Encantar Cada vez que subes de nivel Obtienes un punto de encantamiento Que puedes usar Para mejorar objetos Abre el inventario Para probarlo Ahora sí Es con I Ahora sí Abrimos el inventario Encantar el equipo Selecciona un objeto De tu equipamiento Que quieras encantar Pues la espada Ok, ¿no? La espada Pues sí, ¿por qué no? Selecciona Un encantamiento Para cada objeto Puedes elegir Entre varios encantamientos Seleccionados al azar Ok, seguramente son estos Afilado Y azotar Pues el de afilado 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 Me gusta Hace que tu arma Este más afilada Por lo que inflige más daño Ok, le vamos a dar mejorar Y la tenemos Más que mejorada Más que afilada Así que Señores malos Por favor tengan cuidado Que ahora sí No medimos la fuerza Si éramos unas Vengan por nosotros Si éramos unas máquinas Con nuestra espada anterior Ok Artefacto en inventario Acabas de recoger un artefacto Abre el inventario Para equiparlo Perfecto Ok, ok, ok Con uno Pero ahorita No, ahorita Hasta que Tengamos Enemigos Es que son fuegos artificiales Me la voy a jugar Porque Para eso estamos Dispara al enemigo Ah Con este poderoso artefacto Puedes acabar con varios enemigos Utilizando Una sola flecha Ok Ya lo has usado Ahí decía Que apretara el botón Derecho Bueno, ya sabemos Para qué sirve Mira, yo puedo atacar Desde aquí, ¿no? Vámonos Y esa esmeralda Adiós Ok Muere zombie Pero cómo es que no se queman Si es de día Bueno, se ve sol Es verdad Debes de usar tu propia lógica Minecraft Oh Es el cofre ¿Cómo se podrá llegar a él? Aquí es donde empieza el misterio De recolectar cosas Donde dices ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llegamos para allá? No tengo idea ¿Con brinco? Uy, ya se nos sacamos a vida Yo creo que al momento De que se muere Todo Se reinicia libre Ok, mira Aquí marca estas piedras Como que Es una losa, ¿no? Ajá, como diciendo Amigo Es que no salta No salta Vámonos Cofre Después nos vemos Vamos al campeonato De las afueras del pueblo Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Te veremos después Cofre Ya en el juego original En el juego completo Nos veremos las caras Y veremos Qué tienes dentro Qué secretos nos ocultas Recuérdalo, cofre Porque sí ¿Cómo se podría guijar? No tenemos bloques Para construir Oh, eso estaría bueno Que se pueda construir Mira, agua ¿Podemos nadar? Oye, sí Pero hay esas piedras ¿Qué serán esas piedras? Sí, quién sabe Hay muchas cosas Que descubrir Hay muchas cosas Que descubrir La verdad Hay muchísimo todavía Por delante Seguimos caminando Por acá La flecha nos indica De este lado Pero Sí, sí, sí Pero quiero ver Ok, ok ¿Qué hay por acá? Sí, mira Al parecer Uy, al parecer Se cierra, ¿no? Bueno Vamos al punto Probablemente O tal vez después de eso Nos diga que nos vayamos Perfecto Pues vamos al punto ¿Qué nos están diciendo? Amigos Hemos llegado Ahora que montan Victoria Final de la misión Has llegado tarde ¿Qué dice? Siguen allá afuera Esperando a que los encuentres Ah, ok Hemos llegado tarde Porque ya han Hecho un desastre En esta aldea Viajando al campamento Perfecto Nivel completado Y sale un cofre A ver, veamos ¿No es el cofre que salía? No, verdad No, no Este es como que más negro Ok, ok, ok Caña de pescar La caña de pescar Fiel compañero De cualquier verdadero aventurero Es útil para algo más Que para la pesca Ok, para el PVP Sí, es muy útil Nos van a enseñar A utilizar la caña De una mejor manera Ok, mapa Selección de la misión Oh Órale Pues aquí tenemos Todos los biomas Del Minecraft Misión Ver siguiente Ok, 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 ok El bosque de los creepers ¿Comenzar misión? Pues comenzar misión Dificultad normal Dice Vamos a ver Que tal está la dificultad De hecho aquí ya se ven Creepers El bosque de los creepers Y creo que en el trailer No había visto los creepers Creo que no habían salido Los creepers En el trailer Vean, vean, vean Ahí están A ver Ok Ok Los aldeanos son prisioneros Ahora A los maldeanos Los maldeanos Las cosas no acabarán bien Para los aldeanos ¿Qué nos quieren decir? Que van a morir Por nuestra culpa Si no hacemos bien Esta misión Así que Adelante Liberar al aldeano Ok Veamos ¿Qué hay por acá? No hay nada por acá Y solo somos uno Eso es un trabajo Para un verdadero héroe Me han bajado Un poco de vida Pero no pasa nada ¿Qué pasó? Compañeros Ok Perfecto Ya tenemos más flechas Nos estamos chetando De flechas Uy Este se ve más poderoso Ah bueno Se veía, ¿no? Como que no duró Tanto como debería De haber durado Uy pero este tiene ya espada Clic, clic Ah no Ah Ah Ok Ah Ah Si me dan Oh oh Ahora si se juntaron Ahora si se juntaron Los enemigos Puedes Hay que ver Puedes atacar a la distancia Recuérdalo Cierto, cierto, cierto Opa Órale Ahora si vamos a por ellos Excelente Ahí está Uf Se sintió la adrenalina Sentí, sentí Sentí que moríamos Por un momento Al más fuerte Nos lo cargamos Con flechazos Porque Ya los demás Apuro Y un flechazo Apuro Espadazo limpio Uh Uh, 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 uh Ahí puedes utilizar Los fuegos artificiales Creo, eh Cierto, cierto, cierto Uno Y luego, ¿qué? Botón derecho ¡Oh! ¡Sí, señor! Y dio una manzanota ¿Y qué es vida? Bienvenida sea la vida Ah, ok Entonces los fuegos artificiales Para eso son Para atacar A varios A varios a la vez Lo cual viene bien, eh Y de hecho Al parecer se recarga El fuego artificial No se pierde por completo Ahí se ve como una barrita De recarga Uy, si están más chetos, eh Los que tienen Los cascos Al parecer Si están más chetos De lo normal ¡Oh! ¡Está el aldeano! Eh ¡Aldeado amigo! ¡Ay! Nos agradece Haciendo una reverencia ¡Explotó! ¿Qué velocidad tiene El señor aldeano, eh? Ok Sigamos avanzando Encuentra la caravana Vamos por ella Oye, pues La jugabilidad Está bien, eh Me gusta Y es con el puro mouse De momento, eh Por el momento Puro mouse O sea, está perfecto Flechazo Y vámonos Bueno, ya no usaré flechas Creo que las estoy Desprezando un poco A ver, a ver Y al parecer La flecha Casi siempre Le vas a atinar A menos que tengas Un mal tino Creo que no hemos fallado Ningún Ningún arquerazo, eh ¿Te sientes perdidor El mapa? Para orientarte Oh, a ver Vamos a abrirlo Con M de mapa Con M Ah, ok Mira, ahí va Te va diciendo ya ¿Qué exploraste? Miren, aquí ¿Y qué está por explorar? Pero bueno Creo que ahorita no Hemos visto que no es como tan necesaria la exploración Porque no hay absolutamente nada en esos caminos perdidos Por el momento De momento Tal vez Bueno, llegamos aquí Uy Si lo mataste de un golpe Ah, sí Oh, sí De un golpe se mueren, eh Un golpe De un golpe Regeneración Nos dio Nos dio Otra vez tú Adiós, creeper Por acá Oh, ¿y eso? Forma de sombra No nos ven Ok Y más carnita Y más carnita De momento comemos ¿Por qué? Porque somos nosotros Entonces te lo dan ciertos mobs, ¿no? Una vez que los matas Sí No son todos Adiós, adiós, creeper Los creepers se ven padres A ver Ok, más creeper Vas a morir Uy Hay que ver si Que nos explote uno en nuestra cara El mapa es para allá Pero a ver Vemos qué hay acá Vaya Vaya puente largo Oye, pues hay mucho mobs Es que estamos prácticamente En sus mejores horas En la noche De noche Ok Oh 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 Mitad de vida Oh, vámonos Peligro Ya Mitad de vida, eh Y regresamos, ¿no? Sí Regresamos Ok 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 No sé si sirva de algo Matar a tanto mobs Así subes de nivel más rápido Al menos cada que lo matas Ahora te sale un cierto número Que todavía no logramos descifrar Al menos que pueda ser El golpe, ¿no? El daño que le haces ¿No crees? Oh Subes de nivel Bienvenido Nuevo nivel Junto de encantamiento Hay un creeper Uy Ok Oh, tenete ¿Y eso? No tengo idea Vamos a explotar Ahora nosotros somos los creepers Somos los creepers Nosotros Arañas Ahora aquí se puede entrar, ¿no? Ah, un cofre Oh, perfecto Oye, ¿cuánta esmeralda? Ni en el juego normal Dan tantas esmeraldas Así de fácil Se la tiene Tengel Oh Que buena detonación Oh Y un gran campo, eh Tiene Le he desperdiciado Adiós Ataca a las arañas Y a distancia No nos ha dado No nos ha dado ninguna Ninguna nos dio por suerte A lo mejor Una vez que te dan con la telaraña Te quedas ahí estancadito Un rato, ¿no? Sí, sí, sí No puede ser Estamos en un nido De arañas Primera cueva Ah, no puede ser Uy No No Arañas Váyanse de aquí No puede ser Uy Pero vienen decididas, eh O sea, te atacan Y dicen Es nuestro momento Perfecto Lo logramos Lo logramos Oh, un cerdo con un cofre Amigo cerdo ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Tu infusión de fuerza De hecho, pensé que era el Nuestro aliado Que era el que nos iba a estar esperando Para Era nuestro amiguito ¡Libera de los aldeanos! ¿Cuánta flecha hay aquí? ¿Y cómo? Ah, por acá Aldeanos Hemos llegado Ha llegado su héroe Para salir ¡Uy! ¡Una vaca! ¡Uy! Eso se veía como ¡Qué pego algo! A ver Vamos a matar a una vaca ¿Qué tiene la culpa la vaca? No Nos lleva absolutamente de nada ¿Y si? Ok Estamos como en un tipo Campamento, ¿no? Sí ¡Ay! ¡Se libre! De nada, señor aldeano ¡Corra! Después nos da las gracias ¡Uy, uy, uy! Aquí se va a poner ¡Buena cosa! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Habemos peligro! ¡Vámonos, vámonos! Aquí vamos ¡Vámonos, vámonos! Vaquita, dame alimento ¡Ahí están las flechas! ¡Ah! ¡Flechas, flechas, flechas! Mira, ¿estás mago o algo, eh? ¡Era mago! ¡Era mago! ¡Era! ¿Están todos? ¡Ah, falta uno! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te vi ¿Dónde estás, crack? ¿Aquí? Sí, oye, aquí estás Encontré la salida Encontré la salida Pues tú te indicabas Que era para allá, ¿no? Sí, sí, sí Sí, estamos en la fuga ahora Adiós, vaquita Lo siento Hemos venido a limpiar Por completo el campamento De los aldeanos, ¿eh? A liberarlos De los maldeanos Uy, ¿qué se oye ahí? ¡Oh! ¡Qué buenos cofres, eh! Ok Van para recuperar un poco la vida Porque sí Nos que tocamos, ¿eh? Sufrimos un poco Ahí ¡Uy! ¡Señor aldeano! ¿Qué está haciendo? Es que Esos son magos Está haciendo como que Un libro con nuevas Maldiciones Adiós Para atacar a sus enemigos Es que ya lo estamos cayendo Ya lo estamos cayendo A esos men Encontrar Soy una congregación violenta ¿A dónde? ¿A dónde? Míralos Y de hecho sí, ¿no? Sí Como que encantan los Mobs O algo por el estilo ¡Ay! 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 Arco común Pues no lo agarramos Sí Ya tenemos Bueno, a ver A ver, a ver Voy a abrir el inventario Poni No se desgasta el arco ¿Y este? Arco raro Raro Ok ¿Has de hacer más daño? Pues Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido ¡Oveja! Queremos una cama Para descansar Ok Ya tenemos que escapar Del bosque de los creepers Tenemos otra TNT Esta sí hay que usarla Bien Y te caes a la bala No ¡No! ¡Ay! 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 No sé por qué Estoy viendo nuestra muerte Más que cerca ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La primera muerte! ¡La primera muerte de The Legends! ¡Uf! Y está la salida cerca, ¿eh? Ya la puedo ver Creo que esta es la salida ¡La salida! ¡Victoria! ¡Uh! ¡Gracias de a ti! Estos aldeanos son libres del yugo Y no sé qué más decir ¡Uy! ¡Lo hemos logrado! Estuvimos así, miren Así Así De haberla liado Y de tener nuestra primera muerte Ya a unos pasos de la salida No puede ser a nada, ¿eh? Y esto Ok Daño recibido 13 daño recibido Curación realizada 0 proyectiles En el blanco 30 y por día ¡Cofre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos hemos portado Como buenos soldados! ¡Champiñón de la muerte! ¡El champiñón de la muerte Que comen los más valientes guerreros Antes del combate! Les hace entrar En un estado de Delirio Oye, eso es droga, ¿eh? Eso es un humildad Que los vamos a drogar, ¿eh? Amigos F No te lo sé F en el chat Perdón Porque somos Sin amigos ¡Herrero! Objeto de equipamiento aleatorio Consigue una feta de 3 esmeraldas Ok Se dicen 80 esmeraldas para 80 esmeraldas El mapa M ¿Dónde estamos? Aquí Bosque de los creeper Logrado ¿Y eso qué es? Ah, en dificultad La dificultad 7.4 La hicimos al 2.7 Al parecer Ah, ok 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 Y de ahí seguiríamos A la siguiente misión Que sería En los pastos de calabazas Pastos de calabazas Que si ustedes chicos Revientan el botón de likes En este video Lo traeremos ya Luego luego yo con el día de mañana Si tenemos muchísimo apoyo Para el Minecraft Dungeons Y mientras reclamamos esmeraldas Y ya tenemos 105 Y esto ya lo veremos En el próximo video Así que aquí vamos a dejar Ya saben Reviten ese botón de likes Para más Minecraft Dungeons Que la verdad Está bastante, bastante bueno Está muy entretenido Y me gusta la jugabilidad Me gusta la jugabilidad Y aparte pues ya tienes historia Ya tienes con qué entretenerte Y pues cuidar a los aldeanos Será tu prioridad Así que dios aquí en los comentarios Que te pareció Y pues como te comentaba Revienta el botón de likes Para que traigamos el siguiente episodio El día de mañana Luego luego Para seguir averiguando Este Minecraft Dungeons Así es Pero bueno Ahora sí Nos vemos chicos Cuídense Cuídense mucho Y nos estamos viendo Con más videos Adiós Bye bye Nos vemos Chau Chau